Hits, Hits, Hits de hoy Éxitos 93.9 Que increíble poder estar acá en Éxitos 93.9 y ahora me voy a la convivencia así que no se lo pierdo, va a estar buenísimo y si amos dos Sonos Hey girl, ya quiero mucho Bring the thing on my arm, you're my hublo The Bucati is a Tudor You know it's outside when I'm in you're ready to go Cause it's going down tonight Don't you like how that sound tonight? You lead me to your treasure chest And I'll let you see my crown tonight Girl, give me that good love Give me your life and you good love I skywalk with you, Jesus And we'll make love till I pull up Girl, I'm ready, you ready I'm running, you sexy Hey, I'm more girl, I said it And I'll meet it, you should tell me I kiss you, school all soon It's been to be the thing Saber todo He's crying and trying No sé, pregúnteme lo que quiera Empezamos contigo ¿Alguna canción del disco más en relación a una experiencia en mi vida? Eh... Por lo general siempre que digo canciones Hay algo autobiográfico Hay algo personal Siempre en todas las canciones Solo que a veces lo mezclo con ideas Y cosas así Pero, sí Por lo general yo te diría que En... 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 Ha tenido que ver con algo personal O... O... O alguna... Algún tema que me ha interesado Ya sea a nivel social A nivel humano Sí Claro La que sigue por favor Eh... La voz de México ¿A quien de los otros Touch ves como competencia? A todos A todos Todos son competencia Porque todos tienen... Cantantes que son muy buenos Eh... Pero ya yo creo que A medida que nos vayamos acercando Hacia la final Vamos a... Vamos a ver quién... Eh... Quien se va perfilando como... Como venador Pero todos son competencias Yo creo que En una competencia como esta Sería muy mala estrategia Subestimar a alguien Eh... Entonces como que Yo creo que Jenny Y aparte tiene... Tiene muy buenos cantantes De regional mexicano Así que... Eso va a ser una... Una competencia Así que... Yo tengo dos Hasta ahora Eh... Pero... Pero... Pero bien... La he pasado a mi vida La que sigue por favor Primero... Yo quiero decir Que estoy muy contenta De estar aquí con tu Ah... Muchas gracias Y... Ok... Esta es mi pregunta ¿Crees que algún día Sacarías un disco en francés? Eh... Si... ¿Por qué no? ¿Por qué? Sí... ¿Por qué? Sí... Sería bueno Sí... Lo que pasa es que... No sé si me conocen mucho En los países franceses Entonces... Que me quieran escuchar en francés No lo sé Pero sí... Me encantaría hacerlo Muy buena idea Yo lo quiero escuchar Es pensada Es francés Lo voy a decir a todos mis amigos Claro, claro Exacto ¿Tienes muchos amigos En países franceses? No... Pero... Tienes muchos amigos Que hablan francés Ah... ¿Y aquí? Son africanos Sí... Ahí sí Y otros lugares de Canadá Que también hablan francés Perfecto Pero me encantaría ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No... ¿No quieres decir ninguna pregunta? Este... No, yo quiero que me preguntes algo ¿Para qué? Sí... ¿Qué pregunta? Sí... ¿Qué pregunta? ¿Mis calzoncillos son azules? Esa es la pregunta ¿Vas a estar el día de próximos años? Sí... El año próximo definitivamente Va a salir de gira Y voy a tocar acá En Estados Unidos No sé Los Ángeles O todos lados Así que sí... Gracias Bueno... Pues primero que nada Para mí es un verdadero gusto Poder estar aquí Y conocerte en persona Te considero un gran ser humano Y he seguido tu trayectoria Y he leído Las cosas tan bonitas Que has hecho Y quería tener la oportunidad De en persona Poderte decir Todo lo bonito Que... Que pienso Y siento Sobre tu música Sobre todo tu talento Y lo que yo te quería preguntar Es que yo vi en una entrevista Donde tú hablas De que la vida Te ha dado la mano Pero de que tú le querías Dar la mano a la vida Y que por eso Haces tantas cosas Para apoyar a esto Como ser coach De... De nuevos talentos Y todo Yo quería saber Que es lo que tú le recomendarías Que hicieran a todas las personas A todos los jóvenes Como yo Como todos Que quieren seguir tus pasos Ya sea en la música En el arte En la actuación Que crees que es lo más importante Que debemos... Que deberíamos de tener O hacer Para poder tener éxito Como tú Eh... Yo creo que hay que... Hay que hacer las cosas Con... Honestidad Con el corazón Y... Y siempre y cuando Lo que uno haga No sea... Que no vaya en desmedro De otra persona O sea que la motivación Que uno tenga Para hacer las cosas Sea... Sea propia Sea... Sea... Pero que sea buena Que no sea para tratar De dañar a alguien Porque cuando el propósito Es tratar de dañar a alguien Uno se limita Y finalmente se daña a sí mismo Entonces ser honesto Con lo que uno quiere Tratar de buscar siempre La felicidad A través de... De esa honestidad Y... Y hacer lo que realmente Tú quieras hacer No... No hay un camino O sea hay muchos caminos Hay gente que le gusta La ciencia Las matemáticas El arte O sea lo que sea Que tú quieras hacer Hazlo con honestidad Y con corazón Y con... Con vocación Sobre todo Para que no sea Solamente por... Por el simple hecho De... De ganar dinero Porque el dinero No... No... Cuando... Cuando se acaba nuestra vida Yo creo que hay algo más Y... Y hacia donde vayamos Después no nos llevamos ese dinero Entonces... Creo que... El propósito tiene que ser Un poquito más profundo Sí... Gracias Eso es lo que yo quiero Gracias Muy bien Continuamos por acá Nada más quiero decir Que... Me encantó el MTV Unplugged Vea el video... Casi diario Y... No tiene que ver con eso Pero... ¿De qué se trata Día Cero? Día Cero... Buena pregunta Día Cero Es una... Es una canción Que... Bueno... La hicimos en conjunto con la ley Pero... Bueno... Las letras siempre las he escrito yo Y... De lo que se trata es... Eh... En esa época Cuando falleció Andrés Gómez En el año 94 Mucha gente de la prensa En nuestro país Pensaba que... Y decían que se había acabado la ley Porque se había muerto él Y no nos estaban considerando A nosotros como miembros del grupo Que realmente éramos... Era un conjunto No era solamente una persona Eh... Entonces... La canción tiene dos lecturas Una... Es la historia de una persona Que... Que tiene amnesia Y que pierde la memoria Y que un día se despierte Y no sabe quién es Y tiene gente alrededor Que no conoce Que le dicen cosas Que le dicen lo que tiene que hacer Y él por eso dice No intenten enseñarme Quien me quiso Y a quien debo amar Comienza el día cero Y mañana su continuidad O sea que a partir de ahora Empiezo de vuelta Y muchas veces la vida es así Eh... Nos pasan cosas Que parecieran que fuesen Como el final Ya se acabó Y no... Es simplemente una oportunidad Para volverse a parar Y seguir adelante Y eso es lo que nosotros Hicimos como grupo Eh... En vez de dar entrevistas De decir no Nosotros vamos a seguir Decidimos Eh... Concentrarnos Componer un disco lindo Que fue invisible Y sacarlo Y dejar que la gente Finalmente decidiera Porque finalmente En el mundo nuestro Los que deciden Es el público El público es el que dice Si o no Y el público hizo así Así que nos fue bien después Y tuvimos una carrera Eh... La pregunta va un poco más dirigida Hacia la posición en la que te encuentras Cuando se tiene el nivel de fama Que tu tienes Como que tienes El... La posibilidad de trabajar Con muchos dioses músicos ¿No? Entonces tienes la posibilidad De trabajar con muchos músicos Y... De hecho no solamente La posibilidad de trabajar Sino la posibilidad de escoger Con quien quieres trabajar Como es esa experiencia Para ti Tener... Este... Una... Un menú inmenso De músicos De diferentes países Con diferentes influencias Y todo eso Y poder efectivamente Escoger A los que... A los que quieres En tus proyectos Que... Pueden funcionar mejor Para decirlo Eh... Honestamente Eh... A veces las cosas No son lo que parecen Eh... He tenido suerte De poder trabajar con músicos Que me gustan mucho Y que he descubierto Que... Que han sido buenas... Eh... Colaboraciones Pero también He tratado de trabajar Con... Hay artistas Que no me han dado pelota Muchas veces ¿Verdad? Y eso le pasa a todos los artistas O sea... Y hay artistas De repente Que han querido trabajar conmigo Y que por alguna u otra razón No se ha dado Entonces... No es tan fácil Yo creo que Definitivamente No me estoy quejando Soy una persona Afortunada De poder... De poderme ganar la vida Haciendo esto Pero... A veces también Nosotros los artistas Eh... Desde el punto Donde yo me encuentro Hoy en día Y con quienes he tenido La oportunidad De hacer colaboraciones Eh... Pues me siento muy bien Eh... Sobre todo He aprendido De que... A veces hacer colaboraciones No... No... Las colaboraciones No se tienen que hacer Necesariamente Siempre con personas Que pueden ser Así como muy famosas A veces uno puede Descubrir a alguien Y me gusta la idea De... De descubrir a alguien Que no es tan conocido Y que eventualmente A través de la colaboración Pueda esa persona Darse a conocer Eso me gusta también Pero... Me siento muy afortunado Eh... Y llevo 23 años Ganándome la vida Haciendo lo que hago Y... 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 Y es realmente un privilegio Que me parece que Hubo un estudio Que se hizo hace... Hace años atrás Eh... Y el... El resultado era que Un 3% De la población del mundo Hace lo... Y se gana la vida Haciendo lo que le gusta Entonces imagínate Hay un 97% De personas Que trabajan en cosas Que no les gustan Pero que lo tienen que hacer igual Entonces... Eh... Lo cuido Como un hueso santo Y... Y trato de... De ser muy serio Eh... Y... Con mi trabajo Eh... Para que... Porque me gustaría seguir haciéndolo Mucho tiempo más Gracias Lo que perdimos Por siempre Eh... 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 Goodbye 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 El tiempo siempre Goodbye Fuera de mí En el lugar En el lugar En el lugar En el lugar Sin necesidad De entrar Fuera de mí Perdido en otro mundo, sin necesidad de volver Mi corazón, la mejor en ti Viendo de mí, que siempre busco la verdad Mi corazón, nunca dejo tu corazón Si es lo que amanece, si no lo que permanece Todos vamos a esperar Que el mundo quiera vuelto, no cierre la puerta Otro logramos cruzar No, 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 Dios es feliz Knock, knock, knock in the heavens, no Sin amor Quiero creer que tu alma es eterno No puedes ascender, quiero besar tus labios Esa prisa no puedo imaginar Porque mi vida nunca se tendría La canción no es yo Hasta que llegue el día que seamos los dos Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el cumpleaños Las cantamos a ti Ok, una Salimos todos Bye 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 Bravo, bravo Gracias Gracias Así puedo ¿Viste tu pregunta? ¡Gracias!